¿Por qué todos los funcionarios llevan la misma camisa revolucionaria de ese color? ¿No se dan cuenta de que ese color no combina con nada? Pues hablando de ropa que no combina con nada. ¿Verdad, tu camisa? No, Nicolás Maduro. Nicolás Maduro no se ha pronunciado sobre el tema de la gasolina, pero sí que se lo ha pasado en grande en Yaracuy. Mira, mira. Lo bueno es que vino sin barriga. Vino adaptada sin barriga. ¡Qué hermoso! ¡Hecho! Mira que aquí está Silvia Mosca. ¡Ah! Ella no es celosa. La esposa del oso se llama la osa y ella no es celosa. ¿Verdad? Viendo esto, lo extraordinario es que Venezuela no esté hundida en el mar. Mejor que se quede en tierra porque este no se hunde en el mar. ¿No ves que con la grasa flota? Desgraciadamente.